Bueno, a mis espaldas tenemos uno de los edificios emblemáticos de lo que es la historia no solo del Tigre, sino también de la arquitectura de Buenos Aires, que es el actual Museo del Tigre y lo que era toda la zona de recreación en este sector de todo lo que sería el Paseo Victorica. Este edificio es construido hacia 1900, 1907, 1910 aproximadamente, coincidiendo con el Centenario, que tampoco es una coincidencia. Hacia 1910, 1916, Argentina tiene los emblemas más grandes de la arquitectura que había en ese momento. Este edificio lo hizo un arquitecto muy interesante, se llamó Pablo Pater, y colaboró otro francés que se llamó Louis Louis. Esos son datos académicos, pero lo interesante es que ambos tenían toda una formación académica, venían de París, y tenían todo un manejo de los estilos clásicos que lo definen como una obra netamente afrancesada para dar una mejor definición ecléctica. El eclecticismo es cuando conviven varios estilos en un mismo edificio, no lo hemos charlado con muchos de ustedes inclusive. Si ustedes observan, ahora después voy a girar y les voy a amorcar algunos elementos, el edificio tiene toda una carga histórica y tiene todo un manejo emblemático que lo hace pertenecer al lugar. Este tipo de edificio es más propenso a estar ubicado, por ejemplo, en lugares más urbanos. Por ahí uno se imagina Callao y Santa Fe, o se imagina la avenida de Mayo, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno observa, uno empieza a ver que hay ciertos elementos como las cubiertas, las pesquerías, que son los coronamientos así afinados, las formas medias vulgosas, ese teclete que está en el cuerpo principal, la idea de esa manga como si fuese una especie de espigón o una especie de muelle que saldría hacia el río, hay todo un manejo bastante licencioso de lo que son las formas más bien afrancesadas, no académicas. Inclusive tiene muchos elementos que vienen de todo lo que sería la arquitectura de los châteaux en el Valle de la Loire. El Valle de la Loire es un valle que está en sur de París, donde hay muchos castillos de origen medieval. Está el río Loire, inclusive. Y ahí los châteaux, Antemblot, Genozois, Antilly, que son todas obras emblemáticas entre el 1300 y el 1600, servían muchas veces de inspiración para este tipo de arquitectura que, sin perder la categoría urbana, lo que se buscaba es darle un sentido más pintoresco al paisaje. Gracias.